Arranca el radioteatro de los seis Los Edipo Una familia como la tuya Pero más incestuosa Mirá, Rodo, mirá lo que encontré Las cartitas de amor que le hacíamos a mamá el año pasado Ah ¿No querés leerlas? No ¿Te pasa algo? ¿Sabés qué día es hoy? El martes, por ¿Sabés qué pasa hoy? ¿Qué? No, lo de papá Si al final quedó en la nada Ya está todo arreglado Pero sos un garca, viejo Me ocultaste todo Ya de primera me mentiste Me había dicho que esto era para el bien de mamá Y al final era todo para pagarle al loncho lo que le debías ¿O no? No, esto va a ser mejor para mamucha Y bueno, ya que estaba ¡Tiroso! Y vos, cagón Porque vos estabas conmigo en esta ¿Ahora te tirás para atrás? Sí, me da pena el gordo Susi, ¿me venís a destapar el baño otra vez? Dale que con el quilombo que tengo en la panza Me hago encima la alfombra, eh Hagámoslo mierda Sí me gusta, loco Mirá, me llamó el loncho recién Me dice que me quiere ver en 10 minutos acá a la vuelta Vení conmigo Bueno, pero hablás vos, eh Quedate pillo, dale Vamos a saludar a mamá y vamos Me parece que se aburranos del colegio, eh Che, más, salimos con... ¿Qué pasa, mamá? Nada, nada Dale, vieja, ¿qué tenés? Nada, tu papá ¿Qué te hizo? Agárame que lo mato Pará, Rodo, pará Mamá, ahora venimos Te prometo que hoy todo va a estar mejor Te lo prometo Dale, Rodo, vamos Che, gordo, bajá Le corto los huevos, eh Le corto los huevos Che, mano, ¿viste mis...? ¿Má? ¿Qué pasa? ¿Má, estás bien? Sí, pasa que tu papá me trata mal Bueno, mami, no te hagas mala sangre Sabés cómo es papá cuando está descompuesto Yo también estoy mal Extraño a Sandra ¿Qué pasó con la vecinita? Nada, no la di más Mi corazón es de Sandy Y nadie más Bueno, hijo, ya va a pasar ¿Me hacés un favor? ¿Me vas a comprar al almacén? Tomá la lista Y apurate porque no quiero que tu papá se enoje más todavía Hoy estás sensible Bueno, ma Gorda, trae las pastas que las mojamos en estofado No puedo sacármela de la cabeza, Sandy Te extraño tanto Quiero verte, Sandy Uh, hacete lo burdo que viene, Joaquín ¿Qué? Ah, hola ¿Qué hacen ustedes acá? Eh, no, nada Mamá nos mandó a comprar Sí, a mí también me mandó a comprar ¿Qué regalan acá, amigo? ¿Quién sogo? Hola, Joaquín ¿Y este? Es mi hermano Justo pasó por acá, pero ya se iba Sí ¿Quién es este pibe, Maxi? Un amigo, dale, andate Después te cuento, después te cuento Uh, mirá esa minita Eh, mami Esa zanja no es agota Lujo y bomboncito Bomboncito, pero no tuya, Joaquín Eh, no me apuré Que no sabés con quién te está metiendo Callate, cagón Eh, esta me está buscando Pará, pará Quédate ahí Bueno, te la hago corta, pibe Vos tómatela Bueno, bueno, bueno Escúchenme Yo me traje a los pibes del fuerte Que están por acá Donde sin las vueltas En un rato vamos a hacer guardia A la puerta de tu casa Si llega a salir algo mal Lo busco a los dos y son boletas ¿Está bien? Vos rodé de esta no zafá Quédate tranquilo Va a salir todo bien Más te vale, eh Ahora me tengo que ir Eh, guacha ¿Qué dijiste antes? Vení pa' acá ¡Gracias por ver el video! Uy, son las 2 de la tarde ya ¿Qué estuve? ¿Tres horas cagando? Ja, ja, ja Ey Sí, Raúl ¿Qué te pasa, gorda? Me tratás muy mal, Raúl Eso pasa ¿Yo te trato mal? Dale, en serio ¿Qué hice ahora? Me tratás mal Me hacés cocinar rápido el pedo Porque ya se enfrió todo Te tuve que destapar el baño Me arruinaste la ropa Y ni un perdón Ni un gracias Nada Sí, gorda Tenés razón Perdóname Andar flojo de vientre Me pone nervioso, viste Y más hoy Perdóname ¿Me perdonás? Vení, dame un abrazo Te tengo que pedir un último favor igual ¿Qué? Si querés igual, eh No quiero que te enojes más ¿Pero no me acompañarías al banco? ¿Ahora? Sí, ya está por cerrar Y si yo tengo alguna urgencia, viste Pensalo como un paseo de pareja Bueno Dale, gorda Además, hoy cobras a plata Y si querés, bueno, viste Compramos lo que quieras El fin de Sí Podemos cambiar todos los muebles ¿Te parece? Esos son los que tenía mamá Por eso Ya están hechos miedos Bueno, bueno Después vemos Dale, vamos yendo ¿Quién era ese pibe que estaba con Maxi Rodo? Qué raro ¿Y se habrá levantado esa chica? Cómo me gustaría ser así de descarado Poder conquistar mujeres tan fácil ¡Eh! ¿Pero qué estoy diciendo? Yo soy un descarado Soy irresistible para las mujeres Si es toda actitud esto A mí me sobra Dale, Juaco, animate Ponete las pilas Mirá, mirá Esa rubia hermosa que viene ahí Decirle algo, es tuya Dale Me gustaría ser aviador Para volar en tus sueños Se rió ¿Se rió? Sí, se rió No, no, ni bola No, a ver otra ¿Qué pasó en el cielo Que los ángeles caminan por la tierra, mamita? Cero pelota, amigo Me parece que tengo que ser más directo Relazar la belleza de cada una De manera que le llame la atención Y me escuchen Como el amigo de Maxi Rodo Hermosa Con esas tetas ¿Para qué te pintás los labios? Uy, me miró, me miró Seguí así, dale, dale Mami Con ese culo que hagas garotos Uy, pero cómo estoy Mirá cómo me miran las chicas Esa la tenía, ella la tenía Uy, esta monochaza que viene acá Le tengo fe Diosa Con ese culo Con ese culo Con ese culo Tiró la concha a la mierda ¿Qué dijiste? ¿Qué? Nada, no Dije que Diosa ¿Qué dijiste? ¿Pervirtido de mierda? No, no Pará que te explico, no ¿Explicar qué? ¿Qué soy violador? ¿Qué soy DJ Memo? ¿Violador qué? Hijo de puta No, pará Vení a este guapo ahora No, pará No, qué es esa arma Pará, boluda Calmate, era algo lindo ¿Qué, qué, boluda? No, pará ¿Qué me decís, boluda? Querían lindo, acá te dejo lindo ¿Qué me decís, qué? ¿Un gatito mayo? ¿Pilotudo? ¡Mamá! ¡Sandra! Nadie se atreva A tocar a mi vieja Porque mi vieja Es lo más grande que hay ¿Hola? Roda, estoy volviendo ¿Qué pasa con papá? Todavía nada El loncho y los amigos Supuestamente están esperando Acá la vuelta Bueno, no llego, chau Chau Pará, pará, pará ¿Qué pasa? Estoy viendo el auto de papá Está llegando a casa No, entonces ¿Quién está ahí? Mamá está con él en el auto ¿Qué? Mamá está con papá en el auto Mamá está con el auto ¿Qué hacemos? Mamá ¡Volé, mamá! ¡Vení! ¡Pero a la puta madre! ¡No puede ser! Están llegando Están moviendo la esquina ¿Qué hacemos? ¡Ahí me dio el auto! ¡No me puedo quedar acá! ¡Voy a salir! ¡No, Roda, pará, no! ¡Vamucha! ¿Qué hará el loncho? ¿Soprevivirá Joaquín a la balacera? ¿Qué pasará con Raúl y Susana? Todo esto y mucho más En el próximo capítulo de Los Edipo